Amigos del YouTube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles este como podemos reforzar un torno, este torno lo hice yo pero en realidad ya la última lo arrumbe porque me había quedado muy débil, ven que le metí este, estas varillas son muy delgadas todo el material se lo metí muy delgado y en realidad este pues no me funcionó ahora si para mejorarlo estoy usando estas miren, este es de media pulgada de grueso por dos pulgadas de ancho, estoy usando material grueso y resistente aquí ya le quité todo este carcaje, por ejemplo estas se las voy a meter las que yo tenía en la parte de abajo, son las que voy a usar ahora para la parte de arriba son las que le voy a meter, le vamos a meternos más reforzadas, más gruesas aquí para que no tengamos el problema ese de que no nos trabaja muy bien y aquí miren, los rieles le metí este, este es sólido y es de tres cuartos de pulgada de grueso, le metí dos y este es el carrito donde va a correr este también le metí igual del mismo grueso que este, le puse una solera por la parte de abajo y una por acá por la parte de arriba, ahorita está volteado más aparte le puse estos valeros, ven todo el material, ahora si lo metí grueso estos tornillos van a ser una especie de ajuste, que aquí los voy a apretar y el valero va a recorrer para acá, en este caso ahí ya está, vean, ya no queda nada de guango ni nada le puse este otro igual, uno a cada lado, ahora mis piensos es por la parte de abajo aquí, le voy a meter este, este va a dar en este fierro y este otro acá ven, así le vamos a soldar esta solera que va a agarrar de este lado del valero y de este igualmente así, va a agarrar, los va a unir este va a ir así más o menos así y aquí así va a llevarnos tornillos soldados en la parte de abajo aquí va a llevarnos tornillos soldados que va a salir la rosca para acá arriba aquí le vamos a poner una tuerca que nos va a detener la pieza toda la pieza completa más aparte va a presionar le vamos a ajustar nosotros a que también no tenga no sé, no quede flojo ni para arriba ni para abajo que todo nos quede perfectamente ajustado y ven igual puro material grueso ahora les voy a enseñar por el otro lado miren así más o menos quedaría este es el que les había enseñado estos rodillos van a pegar aquí los valeros, aquí y estos aquí y esta no va a dejar que se mueva para allá ni para acá este esta otra también la tiene para que le dé más estabilidad aquí le hice este pequeño hueco donde va a entrar esta parte para que pueda correr lo máximo que se pueda y también le va a dar más estabilidad esta entonces aquí por este lado en esta parte aquí así acá en este le vamos a soldar un pedazo todavía que llegue que llegue de aquí aquí para que? para que el valero este al momento que alcance a pasar para allá pueda seguir rodando libremente ahora otra de las cosas aquí la base vean se le he soldado toda esta una base alrededor vean es de media pulgada como les dije entonces esta va a quedar completamente maciza y no va a quedar nada tan frágil igual estos miren media pulgada son estos los puse un poco más delgados porque son nomás para el ajuste de los valeros para que tenga un poquito de de movimiento y se puedan ajustar ya una vez ajustados miren la pieza ven ya no se mueve para los lados ahorita se mueve poquito para arriba y para abajo pero ya que le pongamos atornillados ajustados estos valeros ya nos va a quedar va a quedar perfectamente ahora otra cosa que les quiero enseñar también es esto miren aquí yo había usado unas chumaceras que me había encontrado unas chumaceras viejas son estas pero en realidad pues las cambie porque estas no vean ya como están ya estaban muy guangas de los valeros entonces le puse estas nuevas yo lo que estoy tratando es de gastar el menos dinero posible que que se pueda lo menos gastar y hacer mis cosas en este caso estas las ordené mi hijo me las ordenó en el internet en una página pues salieron realmente bien baratas salieron 35 dólares pero es por 4 pero es por 4 y eran 30 30 dólares y nomás ordenaba 2 entonces mejor ordené las 4 pues estas ya no sirven entonces ahora lo que vamos a hacer también les quería enseñar de una de las máquinas caminadoras desarmé este miren para sacar los valeros esto es un rodillo de una de las máquinas de las caminadoras y los valeros vienen siendo estos miren y de pura casualidad en la orilla de la barra que iba allá adentro esta este venía así y aquí en la punta tenía una reducción a la medida del valero entonces ahora lo que miren aquí de casualidad encontramos que esta barra es exactamente de una pulgada entonces es de la misma medida que esta y como ven esta ya está un poco oxidada entonces esta la puedo meter y cambiarle esta también nueva realmente esta nueva porque como estaba dentro de aquí pues no esta oxidada ni nada vean esta bien cuidadita y si no la vamos a guardar esta para otro proyecto aquí les voy a mostrar como es que si es de de la mera medida entonces en estas piezas vean en estas en las caminadoras ustedes pueden sacar varias cosas buenas de ahí ahí va entrando ya vean pueden sacar varias cosas que estén buenas ven ya entro pero estas chumaceras ya no sirven ya como les dije ya las compre yo entonces voy a usar las nuevas estas y las otras tengo pensadas usarlas para hacer de aquí una máquina que le voy a poner aquí así un esmeril o algo así y ya voy a hacer otra máquina de ahí solamente se lo estoy mostrando este para que si ustedes llegan a ver una caminadora o algo ustedes pueden quitar las piezas de ahí y les pueden servir en este caso miren aquí prácticamente bueno yo aquí solamente he comprado las chumaceras los tornillos y todo lo demás es puro que he ido encontrando pero por ejemplo en México pueden en un desguasadero o donde donde compran el fierro hay muchas cosas que podemos rescatar no hay buena inclusive materiales de estos yo aquí no los compro así porque no aquí no los venden en las partes donde compran el fierro no se lo venden a uno donde compran el fierro viejo por eso pues en este caso pues tuve que comprar esto y esto bueno y más adelante les voy a mostrar como es como nos va a quedar la otra pieza pues ya la vamos a prácticamente a desechar esta la vamos a desechar y solamente vamos a rescatar esta no se si tal vez la plancha esta porque esta si es gruesa y también otra cosa que se me había olvidado mostrar va a ser el sistema de esto se hace mucho para mostrarles en un puro video pero voy a tratar y si no les hago otra esta la voy a hacer aquí así una como una rajadita todo alrededor y le voy a una rondana de estas la voy a partir a la mitad se la voy a soldar por aquí y por acá para que no los detenga que este no se mueva con un pedacito de metal aquí así para que lo levante poquito depende de de lo que la distancia que voy a hacer la ranura aquí y la otra cosa es esta se la vamos a soldar a lo que viene siendo el carrito este se la vamos a soldar para que cuando esta de vuelta solamente va a correr el carrito para allá o para acá acá yo había tenido pensado de hacerle de otra manera aquí y aquí está el hoyo que le había hecho pero se lo voy a hacer más grande porque le voy a hacer igual este va a entrar ahí le vamos a hacer su ranurita aquí todo alrededor y le vamos a cortar una de estas y soldarle por un lado y por el otro para que no la detenga estable ya en esta parte que sale de acá le vamos a poner su agarradera para darle vuelta y así por ejemplo en esta yo aquí cometí el error de que le daba vuelta y la varilla esta si iba saliendo y si iba se salía o se metía y no el más mejor así en esta forma porque esta varilla va a estar prácticamente estable no se va a salir ni para fuera ni para adentro ni se va a meter y esto es lo único que va a correr ahí les mostraré en otro video muchas gracias gracias